que se llama Los Políticos, ¿vale? Lo voy a leer. Un poquito largo, pero tampoco, ¿eh? Como es gratis el programa. En nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Solo los imbéciles pueden creer que no lucharemos contra la corrupción. Porque si hay algo seguro para nosotros es que la honestidad y la transparencia son fundamentales para alcanzar nuestros ideales. Estoy poniendo ya palote. Sí, 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 sí. Demostraremos que es una gran estupidez creer que las mafias seguirán formando parte del gobierno como en otros tiempos. Aseguramos sin resquicio de duda que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que se puede seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. No permitiremos de ningún modo que nuestros niños tengan una formación, gracias por el eco, insuficiente. Cumpliremos nuestros propósitos, aunque los recursos económicos se hayan agotado. No permitiremos de ningún modo que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se pueda seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Aseguramos sin resquicio de duda que, como en otros tiempos, las mafias seguirán formando parte del gobierno. Demostraremos que es una gran estupidez creer que para alcanzar nuestros ideales, la honestidad y la transparencia son fundamentales. Porque si hay algo seguro para nosotros, es que no lucharemos contra la corrupción. Solo los imbéciles pueden creer que en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. ¡Bravo, bravo, bravo!